hey bienvenidos tenemos un proyecto especial este es el iphone 11 pro max pueden mirar la batería ya está al 77% ya de vida lo que vamos a hacer es extraer la batería el cliente lo trajo porque se le moría muy pronto entonces le vamos a cambiar una nueva batería vamos a quitarle esos tornillos que están en la parte de abajo vamos a abrir nuestro teléfono vamos a quitarle la pantalla para entrar a extraer esa batería programarla y ponérsela otra vez para atrás verdad y que diga a 100% otra vez como nuevo entonces lo que vamos a hacer aquí es quitar la pantalla primero hay que procurar no romper la pantalla en la acción de extraer la verdad para que pues vamos a usar la misma no queremos quebrarla ponerle otra nueva entonces eso costaría mucho a nuestro bolsillo entonces aquí quitamos los tornillos y desconectamos nuestra batería acá en la parte de abajo quitamos otros tornillos también desconectamos con esas pequeñas pinzas aquí desconectamos nuestra pantalla removemos nuestra pantalla ponemos esos pegamentos de seguridad contra el polvo a nuestros cables de Face ID y removemos nuestra batería de esta forma nos gusta quitarla de esta forma sale bien sale más fácil y ahí está quitamos esos pequeños tornillos que tenemos ahí esos ajustes del puerto de carga y después removemos nuestra batería esa es la batería vieja verdad lo que vamos a hacer aquí es tratar de quitar este cable este cable queremos cortarlo sin dañarlo esta es nuestra nueva batería la vamos a desempaquetar así se mira esta batería esta batería va a necesitar soldadura vamos a soldarla con una pequeña máquina especial para que nuestra batería diga al 100% y la vamos obviamente a programar verdad ahí está el pequeño cable de la otra batería y listo aquí está lo estamos ajustando vamos a ver y vamos a obviamente a pegarlo verdad con esta soldadora especial aquí lo juntamos aquí lo juntamos y le vamos a dar ahí clic y en la otra parte también lo mismo lo soldamos queda pegado y ya retiramos nuestra máquina soldadora y después ahora tenemos que ensamblar todo el pequeño parte aquí para que no haga falso contacto verdad listo ahí ponemos el protector otra vez para atrás original para que no no toque nada al chasis y haga un efecto ahí secundario verdad de descarga ahí está ponemos en esta máquina en la jcid vamos a tener que programar nuestra nuestra batería ya aquí le estamos ya programando ahí dice cien por ciento y vamos a agarrar los ciclos que digan otra vez a cero los vamos a bajar acá y listo otra vez la batería como nueva tiene que estar y cuando la pongamos tiene que decir a cien por ciento se pueden mirar ahí dice cero verdad ya está listo todo ya está programado ahora lo que vamos a necesitar es desconectar el y simple y sencillo vamos a tener que colocarle los pegamentos que le habíamos quitado ahí está los posicionamos en su lugar para que tenga un pegamento uniforme gracias si te gusta este tipo de contenido ya sabes dale un dedito para arriba comparte nuestro canal aquí ya estamos ensamblando nuestra batería en su posición donde venía antes es una batería nueva con ciclos cien por ciento restablecidos el cliente va a estar feliz porque no nomás le cambiamos la batería verdad hay de diferentes formas de cambiar la batería hay personas que preguntan por esta única forma entonces es un proceso ya el proceso los miraron como se hizo tienen preguntas tienen comentarios pónganos en la parte de abajo aquí nada más estamos instalando nuestra pantalla le estamos poniéndolos otra vez las conexiones y los pequeños tornillos para que la pantalla esté esté firme y no se mueva verdad ahí está listo y vamos a tener que ya quitarle esa protección a nuestro face ID o a nuestro reconocimiento facial tapamos nuestro teléfono y lo sellamos otra vez ahí está como están mirando le estamos poniendo los dos últimos tornillos y miren aquí cien por ciento gracias amigos y nos miramos a la próxima y